Hola, buenas noches y bienvenidos a Diferente Néstor. Hoy estamos en un sitio espectacular. Hola, buenas noches a todos los que nos siguen. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Pues hoy estamos en un sitio que es Rodén, a 32 kilómetros de Zaragoza, en un sitio donde creemos que va a ser una investigación pura y muy dura. Sí, la verdad que sí. Porque vamos a hacerlo en dos partes. Una en la iglesia de Rodén y otra en el cementerio de Rodén. Bueno, quiero deciros que no somos de cementerios, pero hace muchos años, bueno, primer año que vinimos, hicimos una investigación en ese cementerio que hay algo ahí que es muy, muy duro y muy, muy negativo. Y tuvimos que salir con el coche a toda la velocidad. Sí, con el freno echado. Íbamos siete personas. Aquella noche yo no dormí. No es que no dormimos nadie. Yo creo que mis compañeros, yo creo que el que me pasa a esto, yo creo que eso solo le pasa a uno entre cuatro mil o cinco mil trabajado, o sea, personas que se dediquen a la investigación, creo que a nadie le va a pasar una cosa como esa. O sea, incluso, no sé qué decirte. O sea, que todos los compañeros salen corriendo. Sí, totalmente. No ha habido hasta ahora un caso partido. Yo, la verdad, Miguel, sinceramente, para mí el trabajo más duro fue en el cementerio de Rodén. Claro, es que ahí es un cementerio muy pequeñito, ¿eh? Y aquí hay algo espectacular también, porque también tenemos varias psicoponías, que las podéis ver en el canal. Y, la verdad, Miguel, ¿quieres contar un poco la historia de la iglesia de Rodén? Aquí estamos en la iglesia de Rodén. Diremos que esta iglesia y el pueblo están completamente en ruinas. El que haya venido por aquí... Es el pueblo viejo, digamos. Es el pueblo viejo. Hay un pueblo abajo que es nuevo, pequeñito, tendrá unos 70 habitantes, más o menos. Este pueblo era impresionante, era gigantesco. Esta iglesia, me puedo asegurar que es una de las iglesias más grandes en ruinas que yo he visto en mi vida. Igual en Belchite, ¿no? Bueno, las carreras de Belchite son ya muy grandes. Es espectacular. De Belchite viejo es... Es único. Porque, Miguel, la historia de este pueblo... Este pueblo resulta que cuando empezó la guerra, este pueblo no... Aquí no hubo bombardeos, por lo que se ve. Según los investigadores que hemos tenido la información, no hubo ningún tipo de bombardeo. Lo único que... De este pueblo, lo único que sacaron fueron todos los restos de edificios, vigas, maderas, todo lo que podían coger para hacer barricadas. ¿Y cómo? Los que entonces controlaban todo esto, que no sé... Yo creo que eran nacionales los que controlaban esto. Sí, los nacionales, sí. Lo controlaban esto, entonces cogieron todas las barricadas y todo para hacer barricadas. O sea, que vamos, demolieron esto... Lo demolieron todo, todo, todo. Sobre todo lo que es el casco viejo, las casas... Sí, sí. Todas las casas quitaron todo, maderas, paja... Bueno... ¿De qué año puede ser esta iglesia? Esta sí, esta iglesia es del siglo XIV. Es en estilo gótico, lo que pasa es que luego la reformaron en estilo barroco. Podemos ver por esas zonas ahí atrás, estilo barroco. Bueno, hay una cosa muy importante también que tengo que contar. La torre de la iglesia es la única del mundo, única en el mundo, que es de alabastro. ¡Guau! Pues eso es un... El alabastro, ¿sabes qué? Es un material de piedra muy... para hacer estatuas, hacer... Sí. Es más, el altar mayor de la Virgen del Pilar es todo de alabastro. Ah, fíjate. El altar mayor de la Catedral del Aseo de Zaragoza es todo de alabastro. O sea, que vamos a tener... Zaragoza tiene todos los monumentos en alabastro. Y esta torre es la única del mundo en estilo alabastro. Toda. Toda entra arriba y abajo, es toda alabastro. O sea, que es maravilloso que la visitéis por el día e incluso por la noche, pero os aconsejo que nos hagáis lo que hacemos nosotros, porque nos podéis llevar una sorpresa. Sí, es un poco alegrado. Sí, es alegrado. Bueno, esto es... Y para que no tenga mucho valor, es mejor que no... Cualquier ruidillo que puedan escuchar, les va a acojonar. Sí, sí. Nosotros porque llevamos 12 años y aquí, y son muchos años, y aún así tenemos mucho respeto. Y aún así le tenemos respeto, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos, vamos a hacer la investigación dentro de un rato, dentro de unos minutos, salimos con la Spirit Boss y intentaremos captar a ver lo que nos contestan. Tengo que comentar una cosa, que aquí estamos en el altar mayor donde vamos a experimentar con las pibos. Según la gente entendida, dice que es la zona clave de esta iglesia, es la zona clave. Sí, sí. Y bueno, tuvo unas sensaciones aquí increíbles, ¿no? Y bueno, pues nada, compañeros, vamos a empezar ya, porque si no, creo que hemos hablado ya bastante de lo que hay. Entonces vamos a empezar con la cámara térmica, que ya sabéis que es con un pequeño sensor, que vale bastante dinero, por cierto, y lo único que usa es la pantalla del móvil para ver la imagen, pero realmente el que hace el trabajo es el sensor de la cámara térmica. Allí nos puede fijar. Vamos a hacernos un recorrido. Y vamos a empezar. Vamos a hacernos un recorrido por toda la iglesia y luego por los exteriores. Bueno, empiezo por... Luego intentaremos con la cámara térmica, o sea, con el sensor y todo eso. Bueno, vamos a coger... A ver, ¿dónde está la...? Vamos a coger la cámara. Contra menos linterna, mejor. No, linterna no vamos a llevar ninguna, solo la de la cámara. La mínima. Solo llevaremos la cámara. Vale. Bueno, compañeros. Bueno, pues vamos a empezar por el altar. Exacto. Vamos a empezar a ver si vamos captando algo. Vale. Aquí estamos en el altar mayor, que podéis ver, que estamos en el abside. Ahí está la torre. Bueno, Miriam, entonces deciros que todo lo que salga energías de un color rojizo, eso son energías que hay aquí, ¿eh? Sí. ¿De acuerdo? Exacto. ¿Empezamos? ¿Estás grabando? No grabas. Ah, claro. Va. Ya. ¿Vale? No, no está grabando. No. Hay que bajar para abajo. Ahora. Ahora. Ahora sí, aprieta el botón. Ok. Vale. Ahora está grabando. Sí, señor. Vale. Pues había que... Mira, mira, ya empezó. ¿Ya empezó a captar algo ahí? Sí. ¡Ostras! ¿Qué te decía yo? Esta zona del altar mayor sirve más energía. Es que además está demostrado, ¿eh? ¿Qué te tocamos? ¿Esto para aquí? ¿Aquí? Vale. ¿Aquí realmente no me estaba el altar? Aquí es aquí. Vamos. ¿Llegamos? ¿Llegamos? Sí. Lo sigue por ahí. ¿Llegamos? ¿Llegamos acá atrás? ¿Llegamos? ¿Llegamos acá atrás? Hay un escalón aquí, que es el altar mayor. Mira, mira. Ahí. Sí, ya lo veo ya. ¿Has visto algo ahí? No. Vale, vale. Aquí hay un montón de energía, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Sí. Mira, ya se ha activado el sensor de luz. Sí, tenemos los sensores de luz. Y luego, aparte, pues... El detector o sensor de movimiento. Bueno, vamos a ir por la puerta principal y... ¿Es verdad que tengo que hacer todo esto? Has acabado de activar el segundo sensor. De momento hemos quitado el sensor de sonido porque es muy estrendoso. Vale. Y aquí tampoco es cuestión de molestar a la gente que vive, gente aquí. Bueno, aquí abajo hay un pueblo pequeño. ¿Vamos a ver? Está la puerta principal. ¿Miguel? Sí. ¿Qué tal es ahí? Ahí es donde los últimos años hemos hecho las sesiones. O sea, esta esquina, donde se ponía el cura, ¿no? Sí. Había como... Sí, eso es como el púlpito. Como el púlpito. Púlpito, sí. Bueno, aquí también es la subida al coro, ¿eh? Está la zona del coro. Porque allá estamos... Allá detrás está lo que es el arsidio, donde está el altar mayor. Vamos aquí. Sí, ¿ves? Vamos a dar la vuelta por aquí. Vamos a salir por la puerta, una puerta lateral, que antiguamente daba lo que es una capilla. ¿Vamos a hacer el púlpito? Ahí había una capilla antes. Vamos a hacer la capilla. A ver. A ver aquí. ¿Pueden ver? La entrada principal. Esta es una zona de entrada a una capilla, que la tenemos al fondo. Bueno. Ahora la capilla, la capilla que estaba de frente. ¿Miguel? Sí. Bueno, vamos a salir al exterior. A ver. A ver. A ver. Aquí es donde conseguimos... Dos psicofonías. Una de ellas era a mi pregunta, ¿cómo te llamas? Y nos dijo Alejandro. Exacto, sí. Y luego otra psicofonía que dice... A ver si había alguien aquí y dijo, ahora mismo. Y otra que le dije, estás aquí, y dice, aquí mismo. Sí. Ha sido muchas... A verlo en nuestro canal. Sí. Ha sido muchas psicofonías en esta iglesia. Porque son tantos años de experiencia y tantos años de que nos han pasado tantas cosas que nos van a pasar mal. Sí, exacto. Sí, exacto. A eso jugamos. Contacto directo. Bueno, aquí estamos saliendo a lo que es el exterior. Por debajo de esta... Hacia unas capillas que hay por detrás, ¿no? Sí. Sí, por detrás. Por la zona del castillo. Y vemos a una zona que otros años no hemos podido entrar porque estaba completamente cerrado. Estaba en rehabilitación entero por el edificio. Entonces estaba prohibido de entrar. Bueno, quitamos en el exterior. Lo que es la zona del abside. ¿Qué tal ahí? Ahí podemos ver la iglesia, el detrás. Hay muchísima energía. Sí. Es una pasta más. Ese muro que está ahí enfrente es el castillo. Que está apuntalado para que no se caiga. Está muy bien rehabilitado. Hay que ser realista. Que en estos últimos seis o cinco o seis años han rehabilitado muy bien todo. Bueno. Lo que estamos escuchando es el tren de alta velocidad. Que está muy cerca. ¿Vamos hacia aquí, amigo? Sí. Bueno, aquí tenemos lo que es el antiguo castillo. Vamos hacia aquí, que aquí me da buena sensación. Buen... Sí. No sé, sensaciones. Están unas capillas entre los contrafuertes. Sensaciones. Están unas capillas entre los contrafuertes. De todos lados no eres mucho. Es que es una pasta. Estamos ahí. está dentro de la torre a la torre está un poco empinada es que deshierse muchísimo en su sitio además esta zona es la verdad que recomiendo que vengan aquí porque es un sitio muy bonito es que son varias capillas pero mira ahora se me ha ido a la izquierda se me ha ido a la izquierda ahora ahora la pido se me ha ido a la izquierda esta es una de las capillas importantes de la iglesia estaba rodeado de capillas y aquí tiene agua hay aquí se me va moviendo las energías son brutales esto lo que veis de color rojo eso son energías total como veis no sale siempre si no lo dais cuenta hay zonas zonas que realmente es una pasada la verdad vamos a ver aquí qué es eso eso qué es es que se ilumina eso mira hay algo que se ilumina ahí y no sé qué es no sé lo que se ilumina ahí eso qué es una luciérnaga una luciérnaga exacto es una luciérnaga es la primera vez que veo una luciérnaga en años estamos bajando aquí por lo detrás de la zona de la torre ahí podemos acompañarlo junto a la torre mayor una estructura impresionante aquí podemos ver una de las capillas vamos a un poco al castillo a ver lo que salga ahí pues métete un poco ahí en esa zona de ahí esto es lo que es la campilla del castillo aquí hay un castillo bueno vamos para allá pues luego haremos un barrido con la con el campo de magnético a ver si sale algo ahí bueno se podría hacer en el resto en la capilla en la base igual porque tenemos la capilla que es lo más fundamental tenemos las piribos y luego ya sabes lo que tenemos bueno puedes hacer tú también con eso yo miraré también de paso con el sensor los dos con el mismo aparato la capilla que es donde nos han dicho que sobre todo en el altar es donde están las energías más fuertes pero realmente lo que nos iba diciendo son experiencias que las vives en primera línea y bueno hay momentos que a mí se me pone la piel de carne gallina o sea que decir que hay veces que tengo sensaciones o cosas que veo que pues que dan yuyu o sea que no bueno buscando el contacto es lo que buscamos entonces si vienes aquí será ya o del otro lado si quieres llevar tú la cámara ahora o después pero tenemos que ser ¿eh? número uno digo si vas a llevar tú la cámara ahora si espera vamos a grabar otra vez ahí en el altar que ahí lo he captado yo si bueno aquí tenemos un agujero que está hecho en la pared pero un poco que voy a mirar ahí está la entrada ahí está el compañero metro y medio de altura mira no hay galos metros ahí a ver aquí en el altar es que había captado ahí algo antes mira, mira el colar así mira hay algo ahí tú esa es una intensidad vaya masa vaya masa la magnética ahí creo que está detectando el sensor de la cámara térmica lo está detectando vale bueno pues entonces vas a hacer tú eso ¿no? si bueno tú con el láser ¿eh? ¿o cómo hacemos? no, tira tú ahora con el con el sensor eléctrico vale pues te voy a coger tú y luego ya con una barrida con el vale esto vale entonces y luego ya lo haré yo con el láser ¿eh? sí empieza por la iglesia a ver vale bueno empezamos con el sensor electromagnético aquí está aquí está ahí está aquí está aquí está ahí viene ahora que la iglesia es vamos a ver pero el escalón es el movimiento y cuanto hay alguna eso pasa si han puesto como algo así un crucifijo la historia de esta iglesia ahora había saltado a la derecha a la derecha que eso ha sido vete barriendo vete barriendo barriendo pero no solo fijo vamos a mirar aquí que es la entrada de la torre una de las partes de la torre si bueno vale lo hemos dicho muchas veces que no capte esto no quiere decir que haya algo aquí hay algo hombre por supuesto estas cosas no sabemos de que están hechas estas entidades o estas energías no sabemos lo que es entonces pues vamos a ver tal puntito a ver aquí la torre esta es que aquí estaba en donde se ponía el cura a hablar cuando había iglesia cuando estaba la misa vale hasta ahí al fondo vamos a ver pero ahí en el altar sí que he captado bueno la cámara térmica lo ha captado ahí bien si se ha detectado otra vez el movimiento porque eso tiene 20 metros de largura el sensor de sonido el de luz sonido no se ha captado ni el de luz si si tiene unos 7, 8, 10 metros vamos a abrir la cabeza aquí a ver aquí en la capilla mayor mira lo que hay ahí un tapatero vale que grande onda toma ya Miguel va a tirar de mira ahora se acaba de encender el sensor solo observar ahí lo tienes y no estamos en la zona de de captación porque estamos a unos 15 metros de largura bueno y está en posición contraria ya lo he grabado madre mía ya empezamos ahí lo tienes ahí lo tienes ahí lo tienes se ha puesto en sensor de movimiento empieza lo fuerte sí sí vamos a ver con el ácel a ver si pillo algo a ver a ver vete barriéndolo todo bien a ver despacito ahí donde se ha encendido el sensor si se ve claramente si hay algo se ve claramente despacito si se ha puesto el sensor de movimiento es porque ha afectado alguna cosa aquí un sensor no se pone solo no 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 tiene que haber un cuerpo para poder pasar por ahí y aquí está claro que unas energías sí unas energías que realmente pues el logro es igual sí vamos para allá o o no con captar vamos un poco más aquí sí 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 si haremos bueno ahora nos ha captado nosotros porque estábamos cerca mira tírate un poco más atrás más atrás más atrás bueno es que esto hay que vivirlo vamos a a lo importante a ver toma la cámara que voy a bajar eso para ponerlo en posición toma vale pon esto a ver si contactamos con alguna entidad a través de las tribus pondremos el go radar que deciros que en el último trabajo que hicimos a una pregunta nuestra ahora sí le dije a una señora eh eh Ana eh qué música te gustaba y me contestó en el go radar bueno ¿eh? ya puede ponerla ya ¿cuál era la canción esa tan preciosa? ¿cuál? el último sitio ah jóvenes la de jóvenes jóvenes de dúo dinámico sí ahí nos quedemos todos claro alucinados el go radar funciona tan bien hay que ser realista que es así bueno vamos a poner la cámara ya en su sitio para la sesión de espivos bueno aquí está perfecto porque aquí nos va a captar la lo que los sensores vamos a ver vamos a ver que la punta ya ahí tú ahí tú ahí tú ahí tú ahí tú a ver sí está perfecto el sitio perfecto bueno vamos perfecto pues lo de gorrada vamos a ver yo mientras voy a a poner esto ya en cuanto empieces voy a meter esto ya tú vale bueno compañero se ha encendido el sensor sí sí y está a más de 25 o 20 metros es imposible porque además está en zona contraria exactamente está hacia allá no hacia aquí desde luego puedes asegurar que ha captado algo si no eso no se encende sí totalmente y el que sabe del tema este lo sabe bueno voy a poner esto aquí vale voy a quitar la borrada ah eh sensor del móvil en tobillo es en sí ya lo pongo ya la veo ok vale ya está vale bueno pues esta aplicación los aseguro que es una pasada es única aún recuerdo que cuando estuvimos en el sanatorio de la gran monte a mi pregunta dije estáis muertos y nos sale aquí muertos es intachable vale 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 ya ya está perfecto bueno ya está conectado ahora va creo que es el tema bueno compañero vamos a empezar con la sesión de speedbots a ver que está saliendo esto has recogido todo las cositas la eso de todo la cámara te permite todo un placer con la sesión de la noche ahora voy a ir terminando bueno compañero empezamos hay alguien aquí me puedes hablar por favor estás aquí Alejandro tapa tapa estás aquí Alejandro bien ¿qué Projekt estás? ¿me contactas? ¿estás acompañado por alguien? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre cuál es? ¿Qué haces en esta iglesia? ¿Es el sapinstal? ¿Por qué no me ha dicho tu nombre? Escucha una voz antes, te arrasa ¿Quién le dijo aquí estoy? ¿Cómo se llama? Queremos comunicarnos contigo, puedes ahorrar tu confianza. ¿Cómo se llama la cura de este pueblo? ¿Cómo se llama la cura de este pueblo? ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Hombre o mujer? ¿Estás en pena? ¿Ven? ¿Estás aquí? ¿Van a ir sin hacer nada? ¿Puedes entrar por la puerta de la iglesia? ¿Puedes entrar por la iglesia? ¿Hay algún ruido? ¿Algún ruido ahí? ¿Estás aquí, Alejandro? ¿Estás aquí, Alejandro? ¿Quieres hablar con mi ruido? 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 Dime algo, por favor. ¿Puedes hablar con mi ruido? ¿Te escuchamos con la radio? ¿Qué te pasó? ¿Cómo se llamaba el curado de esta iglesia? ¿Su nombre? ¿Dónde te encuentras? ¿Por dónde le estás? ¿Por qué le puedes decir en quién estás? ¿Por qué le estás? Si estás aquí, danos y una señal. Danos y una señal. Danos y una señal. A ver, danos y una señal. Pasa por el sensor de movimiento. ¿No quieres pasar? ¿Por qué? ¿Qué te encuentras? ¿Dónde te encuentras? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué te encuentras? ¿Quién eres? ¿Te mal estamos? ¿Quieres que me vaya? ¿Cómo me llamo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En serio? ¿Cále estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y los estás viendo? ¿Qué tal? Por favor, pasa por los sensores ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres pasar? Hola ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Esa señora que nos ha hablado? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes hablar conmigo? ¿Puedes hablar conmigo? ¿Qué tal? ¿Puedes hablar conmigo? Bueno Nos han dicho hola, al menos Nos han dicho hola Algo es algo, la verdad, porque hay veces que es muy difícil Tengo que pensar una cosa, compañeros Que ellos Tienen una energía Hay algunos que tienen energía muy baja Y otros muy alta Entonces Hay veces que no pueden Ya Es la energía tan baja que no pueden soltar Las palabras Como quisieran ellos Bueno Pues ahora ya nos iremos al A un trabajo Sí, la segunda parte ahora Va a ser muy duro Muy duro Muy duro Lo veremos ahora en unos segundos en el Lo que es el Cementerio de Rodel Haremos una sesión ahí Eh Que no sé que haremos Si la hay mejor activos Con la grabadora digital De psicofonía Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, compañero Os dejamos ya Eh En unos segundos Nos vemos En el cementerio